Piensa muy bien lo que estás haciendo, mi divino, mi divina, una persona que se sabe querida por ti, se sabe que tú eres capaz de aguantarle cualquier cosa. Así que vamos a ver qué otra cosa más nos quieren decir las cartas. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo de maravilla total. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para todos ustedes. Vamos a ver qué pasa. Conéctate con tu personita especial, por favor. Conéctate con esa persona que tienes en tu mente, la persona de tu interés total, sea quien sea. Y vamos a ver lo que las cartas o el tarot, a quién van a escoger, los guías, a quién van a escoger para leerle. Somos ochocientos y pico mil de personas, ¿ok? Así que no siempre te vas a esperar que sea para ti siempre la misma situación, ¿ok? Así que vamos a ver entonces lo que nos hablan hoy las cartas. Saco acá, corto, y vamos primero que nada con la trama, antes que nada, ¿sí? Empezamos. Uy, Dios mío, Dios, mira esto, siete de espadas. Esta carta del siete de espadas quiere significar de todas, todas, una persona que estaba haciendo por ahí cositas rubieras por allí. Estaba corriendo detrás de maripositas y no las pudo alcanzar o a lo mejor alcanzó alguna y la atrapó entre su cesta, entre las redes. Puede ser alguien que estaba haciendo algo indebido detrás de ti, que tú no te enteraras. Bien sea que es una persona, tu pareja, tu persona especial, alguien que tú tenías una relación quizás a distancia, quizás una persona que estaba contigo, pero no estaba viviendo contigo y se te escapaba de todas, todas y tú no sabías lo que estaba pasando. Puede ser una persona que quizás sí vivía contigo, pero tú tenías o tenías como un olfato especial, porque ustedes tienen un olfato súper espectacular para detectar muchas cosas. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que pudo haber pasado acá que te diste cuenta, descubriste algo, se cayó en su propia trampa, como digo, mordió el anzuelo, se resbaló con una concha de plátano, cayó en la trampa de los ratones, qué sé yo qué. Un segundo, voy a, un momentico, a poner el ventilador, un segundo, ya vení. Ok, aquí estoy de nuevo porque está haciendo calor. Entonces, lo que te decía, pero vamos ahora a completar con uno de estos oráculos redonditos acá, que donde vamos a ver qué piensa, qué siente o qué quiere, una de las tres. Vamos a ver, vamos a ver acá, vamos a sacar aquí y a ver qué signos pueden estar aquí involucrados también, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, tomemos esta. Tomemos esta a ver qué nos dicen las cartas. Siente desapego, una persona muy desapegada, una persona muy desapegada, que puede ser que estemos hablando de un Leo, de un Virgo o de un Libra. Una persona que en verdad como que no le importa mucho lo que pase o lo que no pase, por lo menos en esa situación andaba. Vamos a ver, ya aquí me estoy dando cuenta que esto es una personita muy, pero muy despegada, que no le importaba, que hacía por allí cosas detrás de ti y que entonces yo diría que amor, amor. Yo no lo creo, ¿verdad? No creo que haya mucho amor de la parte de esta persona porque mira todas las cosas que nos están hablando. Así que vamos a sacar dos cartas más para ver esa proyección a futuro que puede haber de la parte de esta persona hacia ti definitivamente, ¿no? Vamos a ver acá. Sí, mira, esta es una persona que se va a volver a conseguir otra vez el hecho de estar contigo de nuevo. Es una personita encantadora, como decir, de serpientes. Una personita que a pesar de que tú sabes que se porta mal, tú no has podido soltar esta relación. Pero ¿por qué, mi gente? Si estás viendo que esta persona ha estado muy desapegada, que ya te lo están diciendo ahí clarito, que siente, que piensa, que va a hacer o que quiere, desapego total. No le está importando realmente que tú te estés muriendo por esa persona o no. Puede ser que a lo mejor estén ahorita ustedes todavía juntos. ¿Qué estás haciendo tú con un tipo de relación así? Pero vamos a ver, yo no quiero regañarte, yo no quiero decirte nada, yo no quiero, sino solamente te voy a decir lo que yo estoy viendo. No quiero ni siquiera darte un consejo porque no estoy aquí para dar consejos. Vamos a ver tres cartas. ¿Cómo te explico? Es una persona que ha estado tomando decisiones. Mira, está buscando la manera de esperar el momento oportuno quizás para una vuelta. Porque mira lo que hay acá. Estas cartas de Lenormand, lo que me están hablando. Esta persona abre la puerta y con muchísima esperanza sabe que ahí estás tú. Esta persona tiene la llave maestra para entrar a tu vida y sabe que puede entrar y salir las veces que se le pegue la gana. Las veces que le salga del forro del cuello de la camisa. Es que así es. Entonces, yo diría que en todo caso aquí hay cosas que hay que cambiar. Mi gente bella, si realmente tú quieres continuar con esta relación, es necesario hacer cambios. Es importante saber que para que las cosas sean diferentes, los cambios tienen que haber. Porque si no, es como que como arar en el mar. No vas a pretender que todo sea hacer lo mismo siempre y que los resultados sean diferentes. Oye bien. Esta persona no le importa venir las veces que quiera venir porque sabe que tú estás allí. Y estamos claro, tú estás allí para las que salgan con esa persona. Y aquí no estoy viendo justamente como actitud que esta persona quiera venir otra vez a la relación. Aquí se está viendo y volteada la carta del 10 de copas. Así que tiene decisiones, si es cierto, va a venir con decisiones, pero vuelve y te repito. No, no, como digo, no te sigues. Abre los ojos. No te sigues. Abre los ojos. Viene y tú dirás, ah, pero es que si vuelves porque me quiere. Cuidado con eso. Es lo que te quiero decir. Va a volver. Aquí está la llave. Tiene la llave maestra y con muchísima esperanza y muchísima claridad viene. Pero es una persona que está desapegada totalmente y que sigue haciendo su rubiera. Vamos a ver. Se volteó esta carta. Mira, te dicen que le preguntes a otras personas, que pidas opiniones con respecto a esa situación y que te afirme, te mantengas, que no cedas, que seas bastante consecuente, que pongas tu carácter, que realmente si tú quieres a esta persona. Porque aquí estoy notando que esto es como más de lo mismo. Yo inclusive podría hasta pensar, podría hasta pensar que esta relación no se ha terminado, que esta relación sigue en boga, sigue allí y que tú le has aguantado cualquier cantidad de pendejadas, porque hay que decirlo de esa manera. Más pendejo o pendeja eres tú que le sigues aguantando. Me vas a perdonar que esté hablando tan duro contigo, pero es que a veces es necesario hablar así. Si lo quieres entender bien y si no quieres escucharme, pues quita el video y sigue adelante. Búscate otro video. Pero así son las cosas. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a sacar acá tres carticas a ver qué otra cosa más ha sucedido, está sucediendo o puede suceder. Vamos a ver. Qué barbaridad. Mira, látigo. Más de lo mismo. Mira, ratones. Nerviosismo. Mira acá, todo lento. Tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí que esta persona ha cambiado. Tú me quieres decir a mí que esta persona ha cambiado. Tú me vas a convencer a mí de que esta persona ha cambiado. Esta persona estará allí contigo las veces que le dé la gana, porque de verdad tú te mueres por esa persona. Y esa persona va a venir al principio, tú sabes, despacito, tú sabes, bien afinadito, bien acomodadito y después viene otra vez la estocada. Aquí se está viendo claramente, mira todas las cartas que salen acá. Estas cartas son bien duras, las cartas de Lenormand y hablan peladísimo. Mucho nerviosismo porque lo mismo está sucediendo. Vuelve otra vez a suceder lo mismo. Una persona que no cambia, una persona que no va a cambiar, una persona que es así, una persona que tú la has, como decir, tú creaste un monstruo, perdóname, así es. Le diste mucha cancha, le permitiste muchas cosas, le diste mucha, demasiada importancia a esta persona y esta persona hace lo que le da la gana. Y mira, todo eso es poco a poco, poco a poco. No es que todos los días, pero esta persona no cambia. Entonces tú vas a estar los primeros días muy bien, los primeros días maravillosamente bien y luego viene otra vez el trancazo y la estocada. Así que yo diría, en todo caso, y fíjate, es una persona que no va a aceptar de todas, todas que tú la saques de su vida o lo saques de su vida. No, no, no. Egoísta 100%. Una persona que es posible que te esté manifestando que se siente mal, que quiere una vuelta, como quizás a lo mejor hasta manipulando y echándote la culpa a ti de todo, que no le quieres volver otra vez a aceptar, de que esto, de que aquello. Pero personas que no son capaces de aceptar lo que hacen, pero tú estás allí. Eso es lo que más me duele. Eso es lo que de verdad más me duele, que tú estás allí como quien dice, esperando a que esta persona vuelva otra vez a hacer lo mismo. No me parece. Así que yo diría, en todo caso, mi gente bella, mi gente linda, que pienses un poquito en esta situación. Ahí te lo voy a dejar. Te voy a dejar la lectura aquí para que hagas una recapacitación, para que pienses un poquito, para que te des cuenta de muchas cosas. Quizás quizás una persona que te quiere a su manera, no quiere que te le escapes porque sabe todo lo que le has aguantado, pero es alguien que sabe, se sabe querida o querido, se sabe que tú te mueres, que botas la baba por esa persona. Eso es lo que está viendo esta persona. Pero el día que tú cambies, el día que tú hagas los cambios respectivos, el día que tú digas un hasta aquí, ese día esa persona realmente se va a dar cuenta de lo que ha perdido. Yo te lo puedo asegurar. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura, con esa, digamos, con esa reflexión y nos estaremos viendo en un próximo video. Un besito y que te vaya muy bien. Piénsalo.